No dejes para mañana. Cada vez que presenta algo de cualquiera de estos dos autores que hoy nos acompañan, porque casi que hace una reverencia. ¿No les pasa cuando lo escuchan a Nacho? De cualquiera de los dos que están acá, se pone como... Se limpia el pecho, ¿no? Sí. Dice, yo los conozco. No, los billetes pibes. Y mirá que conoce mucha gente. Sí, sí. Es un tipo que conoce gente, trabaja de conocer gente también, ¿no? Pásicamente, sí. Pero le pasa, es un respeto reverencial y muy profundo. Así que le traigo nada. Les doy el boliche a Iraola para que los presente. Y además de agradecerles, por supuesto, a nombre de todo el equipo, que estén acá. Pero me gusta, me gusta que Nacho se pone en fan. Y pocas veces te veo en fan. Así que disfrutémoslos juntos. Soy fan de estas dos personas que están acá. Soy amigo de estas dos personas que están acá. Y tuve el lujo de haber trabajado con ellos y haberles publicado libros. Estamos hablando de Pedro Saborido y Miguel Repp, que acaban de presentar en conjunto, y en una misma presentación, sus dos nuevos libros. Messi, nacido extraterrestre, en el caso de Miguel. Lo que ya dije, el libro más lindo del año pasado y de lo que va de este año. Y probablemente el más lindo libro que se haya hecho sobre Messi. Y a mi derecha, el señor Pedro Saborido, que acaba de publicar una historia del amor de Pedro. Bueno, Pedro se va a incomodar, pero yo creo que Pedro y Miguel son dos de las mentes más importantes y brillantes que hay en este momento en este país. Lo dije. Hay esta red que dice, no me incomode. Lo dice siempre, lo dice cada vez que habla de ustedes, lo dice cada vez que lo presenta, lo dice en público, lo dice en privado. Y entonces te deja siempre en la puerta de la decepción general. Es ridículo. Que te deja ahí en un lugar donde las mentes más brillantes y... Y ahora te hay que decir algo brillante. ¿Qué hacemos con Aguinis ahora? Que va hasta la baja, ¿no? No, claro, porque a veces, claro, la amistad y lo que nos quiere y todo, por ahí se mezcla un poco el respeto con la admiración y el amor, ¿no? Y a veces, entonces, claro, dice estas cosas, la mente, un poco gusta, ¿eh? Porque te aparece, por ejemplo, una de las mentes más brillantes y te dice, ¿quiénes son los otros dos? Y más justo en la Feria del Libro, ¿no? Donde hoy nosotros presentamos juntos, para no provocar gastos, lo hacemos. Tenemos un concubinato editorial para no traerle gasto a la empresa. Obviamente, después viene Rolón y te arrasa todo. Entonces nosotros vamos ahí y hacemos cosas en salas chiquititas. Y nos gusta porque de verdad que estos dos libros, hoy lo conté un poco, nosotros hacemos muchas charlas justas, ¿sí? Y fuimos compartiendo un poco la angustia que uno tiene cuando se pone a hacer algo, ¿no? La angustia del libro y consultándonos y qué te parece. Yo recomiendo a toda la gente que haga algo, que tenga un amigo con el que pueda confesar que hay algo que no sabe, que no está seguro. Es lindo producir. Uno dice, ay, este libro que hice, el escritor y su soledad. Debe haber un montón de escritores o dibujantes o artistas que trabajan solos. Pero de la misma manera que vos tenés a toda esta gente, nosotros también tenemos a Nacho, Arzac, Adriana, toda la gente de Planeta y también tenemos amigos que, como en el caso de Miguel, nos vamos chequeando como a ver si lo estoy haciendo bien. Porque hay un momento que te mareás, te mandás, te la creés. Y todo esto es un gran ejercicio. Como siempre, para toda la gente que está afuera, ya sea esto, haciendo un libro o una chocotorta o lo que quieran, siempre hay que tener un buen equilibrio entre la humildad y la soberbia. Si sos demasiado humilde no es una mierda, porque decir, no, yo no puedo conducir un programa de radio. Y a veces consultamos... Si sos demasiado soberbia te la ponés seguro también, ¿no? Te lo va a decir la gente también. Y a veces consultamos tanto con los amigos que hacemos los libros para los amigos. Pero no haciendo los libros para los amigos, ¿no? Viste que hay un residual que decís, pero esto lo hice al final por Nacho y por Pedro, porque lo consulté tanto y ya van cuatro libros que te olvidás hasta de vos, ¿viste? Pero a ustedes no les pasa cuando terminan un programa o empiezan un programa que están pendientes los que los han escuchado y te dicen, che, estuvo muy bueno, hoy estuvo un poco y ahí ya te mata. Lo bueno de un programa diario es que tenés al otro día revancha. Lo que pasa es que tenés que tener mucho respeto, digamos, y confianza con esa persona a la que estás consultando, ¿no? Para que no te hiera tampoco ninguna susceptibilidad a la forma de decírtelo. Yo perdí ese registro que era Gerardo Rosín. No importa lo que fuese arrancar, un programa de radio, de tele, de que tú lo... No sé, lo que fuese, Gerardo estaba... Y Gerardo me decía la verdad, durísima, pero yo sabía que era... O sea, y por ahí nos peleábamos y por ahí no me... Y sabía que no me iba a gustar, pero yo sabía también lo que estaba yendo a buscar. Digo, no sé, ¿cómo se dice? No está bueno esto. No siempre la crudeza está buena. Hay como un elogio de la crudeza. Yo de ellos obtengo casi siempre respuestas bastante dulces, no jodidas. Y yo lo que tengo que hacer es al revés, leer en esas respuestas dulces dónde está la jodidez. ¿Entendés? Porque son tan... No hay que perder la ternura, no hay que perder la ternura. No, es que te quieren, te cuidan y vos sabés que, puta, acá me parece que me está perdonando la vida. Y ahí tenés que hacer la contraria que vos hacías con Rosín, ¿viste? Tenés que ver dónde está la petir maldad que te están evitando para cuidarte. Porque es un libro, es... Viste, te metés en una coinor ahí, ¿viste? Durante dos meses, tres meses, cuatro meses. Y estás, ¿viste? Centripetado y centrifugado. Y la verdad que los amigos te cuidan ahí, los queridos te cuidan. O sea, amorosamente. Entonces tenés que leer la crítica de otra manera, ¿viste? De los centripetados y los centrifugados. Miguel, bueno, pero tanto amor, tanto amor y demás. Estamos con un libro sobre el amor y Messi. Contanos un poco de por qué te metiste con Messi. Sí, porque ganamos el mundial. Sí, pero la pregunta iba por otro lado. Porque todos tus libros anteriores sobre personajes así eran nacidos para molestar. Estamos en YouTube, chicos. Messi no. Sí. Estamos en YouTube. Ahí lo muestra, lo muestra. Muy bien, muy bien saborido. Mirá qué ha llornado saborido, ¿viste? Para vos, Real. Claro. No estaba por hacer así. No, tranquilo que eso lo hacen cuando pasan por la pecera. Messi, yo nunca iba a hacer un libro sobre Messi. Sí, nunca, nunca, nunca. Sobre todo después de haber hecho Evita y Diego nacido para molestar. Dos personajes súper contradictorios y que te alimentan el humorista, ¿viste? Te dan un montón de imágenes, de historias, de vivencias que te dan muchas ganas de hacer humor y de dibujar, ¿viste? Te dan una pasta base tremenda de material. En cambio, Messi tiene poco. La verdad es que si no hubiera ganado la Copa del Mundo, si Montiel se la tiraba, ¿viste? La tiraba al medio y la atajaba, ¿cómo se llamaba? Lloris. Y después el otro, ¿eh? Y el otro acertaba. No había. Este libro no había. Es un libro oportunista. Es un libro oportunista, pero de mi felicidad, te juro, mi felicidad. Yo no soy un tipo que se pone contento por las cosas sociales. Yo soy un tipo bastante dark. Y sin embargo fue tan verdadera esa felicidad, tanta alegría después de ese desahogo, después de tanta angustia a partir del segundo gol de Arabia Saudita, ¿no? Que vivimos todo el tiempo, ¿viste? Con angustia, 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 hasta el penal ese, ¿no? Y la respuesta personal fue de mucha alegría. Y después el otro día, que fue una alegría, un alboroso social, me dijo, bueno, acá pasa algo y yo quiero dejar constancia de esto. Y quien es el embajador de esto es Messi. Y empecé a, bueno, investigar, le pedí ayuda a mi hermano, a Jorge Rapizo, que vos conoces bien. Le mandamos un beso enorme, obvio. Porque siempre es necesaria una elaboración periodística previa, ¿viste? Y, bueno, me puse a dibujarlo. Y terminé más o menos encariñado con Messi después de tanto dibujarlo. Porque la verdad que es un pibe muy admirable, más allá de esta cosa. Pero no te despertaba las pasiones de Evita, de Maradona. Ni me las va a despertar. Ni te las va a despertar. Miguel, ¿sabés si lo tiene? ¿Sabés si le llegó el libro a Messi? No, le iba a llegar por culpa de un periodista francés del equipo. Pero todavía no me informaron. No informó, bien, bien, bien. En el caso de Pedro también hay un amor a la escaloneta. Estamos hablando de una historia del amor, libro de Pedro. Acá el hit, Pedro, es Jill Biden con la Manaus. Sí, Manaus. Jill Biden con la Manaus. Estoy loco, loco con ese cuento. Lo leí justo ayer, el día que se aprobó la ley, y me cerraban cosas. Es que hay algo ahí, precisamente, que, de vuelta, tiene que ver con el desequilibrio que puede provocar el amor. Así como uno en los amigos confía, como en Rosín, y muchas veces los amigos lo quieren cuidar. Y los amigos también, aún el amor con los amigos también es un pasaporte para meterse en quilombos. Y a veces los amigos, sin querer, te aconsejan bien o te aconsejan mal. Te quieren cuidar y te cagan, o al revés, te quieren dejar libre y lo mismo pasa con el fútbol. Uno se aventura a mirar a seguir el Mundial, se aventura a la escaloneta. Y en un momento dice, ahora me metí en un problema. Cada vez que la Argentina ganaba era un problema porque había que ganar el siguiente. Cada alegría, claro, cada alegría duraba, ¿no? Tres días. Yo creo que menos porque... O sea, la preocupación. Y ahora, y ahora, Polonia. Entonces va a decir, a veces quizás el amor te lleva a eso. Y en un momento creo que lo que pasó con Messi, o lo que pasa con Jill Biden y Manaus, es que algo, quieras algo tanto, te mete en un problema, te mete en una angustia. O sea, yo creo que hubo un momento que este pibe, ya queríamos que gane el Mundial. ¿No? Vos decís, no le falta nada, no es que va a decir, tiene un problema. Bueno, lo primero que hace cuando gana, viste que dice, ya está, ¿no? Claro, claro. Y todos dijimos, ya está, ya está, va al fin, pibe. ¿Entendés? Porque ya estábamos haciendo cálculos. Entonces, me parece que el libro, tanto ese cuento como un cuento que hay sobre la escaloneta, otro que hay sobre la relación de Paul McCartney y Perón, una serie de cuentos, hablan precisamente de todo eso que queremos y que cuando queremos, de alguna manera nos meten en un territorio que puede ser problemático. O sea, amar es entrar en riesgo, definitivamente, ¿no? Digamos, la única manera de permanecer sin problemas es no amar a nada, no amar nada, no querer nada, no tener una vocación. Ya cuando vos querés hacer algo y ya te metiste en un problema, ya aceptaste hacer un programa de radio y te metiste en un quilombo, no lo hubieras tenido. Aceptaste conducir, estar ahí al lado, y si yo quiero estar al lado de Tenenbaum, y si te case, y tener mi propio, quiero tener mi propio póster. Estoy harto de estar ahí, de costado. Y aparecé cruzado de brazos, pero en tercer plano, ¿no? Porque es... ¡Claro! Y bueno, es eso. Es eso. Y vos decís, me estás... Estoy haciendo todo el tiempo practicando la pose de Bonelli. Y dice, bueno, pero va en la tercera línea. Viste que el programa de radio va en escuadra. Sí. Va primero el conductor y después... Si querés la podemos hacer, la rehacemos la foto ahora. Cuando quieran, por favor. Al final hagamos la foto y el invitado en el mes. Ahí está, mirá. Ahí lo tenía Tenenbaum, Tone. Son como pájaros, como una escuadra de pájaros, que van en el aire, casualmente. Van en el aire. ¡Halas! Sí, van ahí. Ahí está. Y ahí está la competencia. A la izquierda Tenenbaum, porque llegó primero a la radio. Dos pugilistas, ¿no? Sí. Dos pugilistas. Se enfrentan. Sí, se enfrentan. Bien. Ahí está. Acá hay... Eh, porque Rosarino más va, ¿viste? Son pares, son pares. Son cuatro y no pudieron mandar uno en el medio. ¿Qué hacer con los brazos, no? Es más, muchas veces contratan un columnista para hacer cinco y el tipo queda en el medio. ¿Siete qué hace? No sé, da la temperatura. Poner al fotógrafo. Esto es un tratado teórico de la radio. A partir del análisis de los... Es espectacular. Ahora, ¿cuánto necesitamos, no? Reírnos un rato, digo, y dos tipos que nos hacen reír de tantas maneras distintas. ¿Qué pasa? Y no quiero, digo, estamos todos como medios, como bajoneados. Yo tuve un problema con Guarino. ¿Qué te pasó? No, todo bien. Pero... El problema fue el siguiente. ¿Dónde está con Guarino? No, aparecieron los chicos de C5N, entonces me dijeron, va a salir al aire. Entonces, Guarino a mí me cae re bien y me parece un super periodista. A mí me dice, quiero que opines acerca de las declaraciones de Liliana Lemoyne, no sé cómo se llama. Liliana Lemoyne, sí. Y yo le dije, no quiero. No, bueno, pero vos, como... No quiero, no quiero escuchar, no estoy harto, ya no quiero más escuchar. Ya sé quién es. ¿Cuántas veces me tengo que escuchar lo adorni para saber? Ya está, es listo, es lo mismo. Es como diciendo, vení a ver el amanecer. Y ya está, es lo más repetido del mundo. Bueno, amanece un adorni todos los días, ya sabés que va a haber un problema o que te va a agarrar y decir, oh, y la concha tornada. Y te va a decir, vamos, llegamos hasta acá. Amanece un adorni, no me importa. Entonces, tuvo que ver con esto, que hay veces que... No tenés ganas de opinar. No, no, yo les entiendo que les debe pasar a ustedes también, que en un momento el oyente también dice, che, loco, aflojen un poco. Sí, totalmente. Bueno, dijimos recién, ponemos los audios o no. Nada, terminás confundiendo, viste, digo, ¿qué programa quiero hacer? ¿Qué programa quieren escuchar? ¿Cuánto más quieren escuchar de esto? Y pregunto al aire, digo, ¿quieren los audios? No quieren, opinamos del país, no opinamos. El presidente no viene a la feria. ¿Es tema? ¿No es tema? ¿Vienen ustedes? No sé si tengo ganas de hablar de eso. O si, como decía recién, no tengo ganas de hablar de Lemoyne. No. Es más, estoy haciendo un gran esfuerzo por olvidarla y quitarla de mi cerebro. Hay neuronas que, hay por ejemplo, las neuronas van almacenando, esto hablamos siempre, ¿no, Miguel? Las neuronas van almacenando información, ¿de acuerdo? Hay neuronas que se dedican a saber, bueno, quienes ver COVID, quienes COVID, hay neuronas postergadas ahí atrás, que dice, coraje, ábalos, dice, no sabés. Hace tiempo que no se asoman esas neuronas, están ahí. Coraje, ábalos. Sí, uno de Júgate conmigo. Sí, uno de Júgate conmigo, totalmente. Bueno, a vos no te llegó. Yo la tengo. Están cerca de las de Gigi Rua, acordate esa. Las que tienen la información de Gigi Rua. Y Miriam Durkijo, que es una de las preferidas de Miguel. Pero Coraje, ábalos, ¿no tuvo que ver con la política en algún momento? Después sí, tuvo como un recicle por ese lado. Y era hijo de uno de los ábalos, los folcloristas. Los hermanos ábalos. Los hermanos ábalos. Bueno, y entonces... Él le dice, neuronas, yo le digo, dato al pedo. Bueno, no. Yo quiero que me cruce Guarino. Y que me pregunte eso y yo le voy a hablar de Paul Oster. Te juro que le voy a hablar de Paul Oster. No, con buena onda, pará, no, 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 pará, pará. Y yo le hablo de Paul Oster. No, no, lo que quiero decir... No, no estoy hablando mal de Guarino, para nada, al contrario. No, no, de las ganas. No, no tengo problemas con Guarino. Estamos hablando de las ganas o no de hablar de lo que pasa. Que hay momentos en que la agenda o la noticia se vuelve casi una especie de loop y uno queda atrapado como una indignación. Y no podés salir de ahí. Sí, es como, viste, es como una, como un, como un, como un, como una heladera a la noche. Y ya está otra vez. Ya lo sé. No puede jugar a favor de ellos. Es como que uno no puede ocuparse de hacer algo. No puede jugar a favor de ellos. Sí. Ellos quieren que hablamos eso. Ellos marcan la agenda y nosotros repetimos y seguimos y seguimos. Hay que salirse, hay que salirse. Todos los hechos siguen y siguen por vías que nosotros no podemos dominar. Ahora, cuando la cosa está jodida, saldremos. Ahora, Nacho, qué bien que te hacen quedar. Porque vos te jugás siempre diciendo que son dos de las mentes más brillantes de este país. De este país. Y estuvieron ahí. Y eso no es que venimos tomados. Imagínate. Cuando estamos, nos hubieran, nos hubieran, nos hubieran dejado que clavarnos tres panchos. Arriba, ¿no? Un abrazo enorme. Juanita está pensando, ¿no? Dicen que van a ser brillantes. Saborido, rep, y la bola cerra vos. Mostrá el libro, mostrá el libro. No, estos son los libros. Y también una cosa, recuerden hoy, ayer falleció Paul Oster, para mí, de los más grandes escritores del siglo pasado y al día de hoy incluso. Y hay un último libro. Yo generalmente no digo el último libro de tal, sino digo el nuevo libro. Pero en este caso, desgraciadamente, es el último libro de Paul Oster, que se llama Baumgartner. Que se los recontra, recomiendo, porque me parece que es una despedida a la Bowie. Vieron que Bowie, cuando se enteró que estaba enfermo, empezó a armar un disco de despedida, un video de despedida y demás. Este libro tiene algo que ver con eso. Black Star. De Bowie, en este caso, Baumgartner funciona en ese plano. O sea, es un señor de 70 y pico de años, viudo, que se empieza a retirar, que es un docente jubilado, y que empieza a ver como que ya está en las últimas. Y me parece que es una gran obra de cierre de una enorme obra como la de Paul Oster. Así que, bueno, nada, quería decir eso. El libro de Miguel Queda, que se llama Messi, nacido extraterrestre, recuerden, de por vida. El libro más lindo que van a poder comprar, leer de Messi. En cambio, una historia del amor de Pedro Saborido. El mejor libro de lo que va este año, me lo pregunto. Va a ir sí a sorteo. Y teniendo aquí a Pedro Saborido, vamos a hacer la búsqueda con Jorge Suspenso de fondo, que es... Por favor, usted, 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 usted. Y va, va... ¿A quién? ¿A quién va? ¿Tenés a Saborido haciendo el Jorge Suspenso? ¿Quién decide acá? ¿Quién decide acá? ¿Para dónde lo ves? Es difícil, Pedro. Es la decisión de Sofía. Perdón. Va a ir para ahí porque es una parejita tan enternecedora que está levantando la mano desde hace una hora. Ah, muy bien. Va ahí. Perdón. Perdón. Muy bien. Gracias. Gracias a los tres. Chao. No dejes para mañana. No dejes para mañana. Pasala bien.